Música 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 Mira mi amor Estamos haciendo un llamado Al síndico Siquión Eje de la Rosa Porque el sistema Es que los moradores De esta zona Estamos ya colapsados ¿Entiendes? Porque hay demasiada basura Todas las personas De para allá arriba Vienen y tiran su basura Mira por aquí hay niños Hay envejecientes Y hay un sinnúmero De contaminación Que nada más No solo el coronavirus Y la gente No tome en cuenta La contaminación Que le puede traer a otros Entonces estamos haciendo Un llamado Para que vengan A recoger la basura No tan solo aquí Sino el pueblo nuevo Está lleno De basura No sé La gente La brigada No han vuelto a cruzar Por aquí Tienen más de dos meses Ya que por aquí No cruzan Ni a barrena De llevar Tú puedes Mira mirar por ahí Eso está todo Un descuido Para acá Entonces ellos vienen De todos los lugares De todos los lugares Suben de la Paco Divierre De la Mella Eso es un desastre Ahora mismo ¿El otro tío como es? O de Mares De la Mella De la Mella De la Mella ちau de la Mella De la Mella De la Mella ¿Qué pasa? Del